Buenas tardes. Para mí es un placer presentarles a la doctora Karina González y darle la bienvenida a la serie de webinars de HEADS en la tarde de hoy. Karina es Catedrática de Tecnología de Arquitectura de Computadoras en el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna en España. Posee un doctorado en Informática por la Universidad de La Laguna y otro doctorado en Ciencias Sociales y de la Educación por la Universidad de Huelva también en España. Karina dirige el Aula de Cultura Digital de la Universidad de La Laguna. Ha sido directora de Innovación y Tecnología Educativa y también presidenta de la Asociación Académica Red Universitaria de Campus Virtuales, formada por investigadores y profesores de universidades españolas y latinoamericanas. Es miembro de varias juntas directivas y de diferentes comités académicos, editoriales y congresos académicos nacionales e internacionales. Ha sido ganaldonada con varios premios como el IEEE Meritorious Service Award Educon en los años 2018 y en el 2020, entre muchos otros reconocimientos. Por más de 20 años, su investigación se ha centrado en el campo de la informática aplicada a la educación y a la interacción persona-ordenador, participando en diferentes proyectos de investigación y publicando ampliamente sobre estos temas. Para mí es un honor que Karina, a quien conocí en uno de los congresos de la Jornada Internacional de Campos Virtuales, haya aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias en el ambiente de la tecnología educativa con la comunidad de HEDS. Adelante.